El que tiene pasión por las armas no depende de un púlpito, no. El que tiene pasión por las armas no depende de una oportunidad de una iglesia. El que tiene pasión por las armas no se va a sentir mal porque nadie lo invite. Él dice, mi objetivo es afuera, mi objetivo no es adentro. Tenemos mucha gente buena, predicadores, adoradores, pastores, profetas, evangelistas, dándoles sobredosis a gente que ya están en sana. Y los enfermos no son los de adentro, son los de afuera. Shalom, bendiciones para todos mis hermanos. La paz de Dios esté con ustedes de una manera especial. Hoy quiero hablar acerca de la falta de amor por las armas dentro de la casa de Dios. La compasión hacia las armas que creo que hoy en día carece en muchos lugares. Pero antes de, quiero que te suscribas y les dé like a este canal para que estés pendiente a cada uno de los contenidos que estaremos impartiendo en este canal. Y en la descripción de este video te estaré dejando el link de nuestro nuevo canal llamado Jehová TV, donde estaremos impartiendo entrevista y algunos estudios con demás personas. Dios te bendiga. Entonces quiero hablar acerca de esto, de la falta de amor dentro de la casa de Dios, que es algo que pasa con frecuencia y la pérdida de compasión por las armas. Y Jesús habló de esto en el libro de Mateo, capítulo 9, 35. Jesús recorría, dice, ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como oveja que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Amado, Cristo, el hombre que amo con todo mi corazón, es un ejemplo que yo veo diario, mi maestro, mi señor. Señor, sigo sus pasos en eso. Un niño caminando, aprendiendo a caminar, sigo los pasos de mi padre. Y cuando observo a Cristo, uno de sus objetivos era las almas. Jesús siempre tenía un objetivo, las armas. Si usted se fija, el texto dice que aquí está sanando enfermedades y todo tipo de dolencia en la multitud. Pero algo despertó en Cristo una curiosidad. Curiosidad no algo que él observó. Y era que él veía un pueblo disperso, desamparada, sin pastor. Jesús dice, hay muchos obreros, hay muchas mies, hay mucho trabajo, pero hay pocos obreros. Y esta parte me llamó mucho la atención. Porque es algo que se ve con mucha frecuencia. Ahora es lo contrario. Hay muchos obreros, hay muchas mies, pero pocos de todos esos obreros están enfocados en las mies. Muchos están enfocados en otras cosas que en lo que se están perdiendo. Y yo sé que esto va a ser un mensaje, un estudio que a muchos le va a chocar, a muchos le va a chocar esto que voy a decir. Pero usted pone su comparación, usted hace un símil con respecto a esto y usted compara lo que dice la Biblia si es cierto o no es cierto. Jesús es uno de los modelos porque Jesús recorría ciudades, recorría, perdón, ardeas buscando las armas perdidas. Y le enseñaba a los discípulos cómo hacer las cosas, cómo predicar, cómo hacer esto, que incluso tomando como referencia de esto, Romano 1, 16 al 17, dice que en la sinagoga de ellos, hablando Cristo, ¿no verdad? Dice que también aquí él predicaba el Evangelio del Reino porque Cristo aquí en el libro de Mateo hablaba del Evangelio del Reino y Pablo también recarga acerca de este mismo Evangelio del Reino. Ahora, Cristo en una parte envía a los discípulos, envía a los discípulos y dice que él lo envía a hacer lo mismo que él le había enseñado. Esta parte me llamó mucho la atención. Cristo no solo le daba palabra, también lo involucraba. Pero si usted se fija, Cristo le dice a ellos cómo hacerlo. Como yo lo hago, ustedes lo van a hacer. Y es algo que usted quiero, que quiero que usted anote, quiero que usted anote esta parte. Es que las únicas personas que van a tener compasión por las armas son aquellas personas que han conocido a Cristo y hacen lo que Cristo le dijo. De los demás va a haber personas que hablarán en su nombre, pero le va a dar igual, le va a dar lo mismo que se pierdan hoy diez mil almas sin Cristo. Le va a dar lo mismo porque estamos, me voy a involucrar, estamos pendientes a otras cosas que al objetivo principal. Ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Y es algo fuerte, es algo doloroso decirlo, pero es lo que se ve hoy en día dentro de la casa de Dios. Carece el amor por las armas. Mira, hay un libro de un hombre, no me acuerdo el nombre del autor, pero era Pasión por las Almas. Este hombre habla de Carlos Fines. Carlos Fines duraba días postrado en el suelo, llorando, gimiendo a Dios. Entrégame Inglaterra, entrégame esta ciudad, entrégame esta ciudad, entrégame esta ciudad. Hombres llorando, gimiendo, entrégame esta ciudad. Con el alma lloraban estos hombres día y noche antes de predicar Jack Coe, María Gurgurete, Carlos Fines, Ola Robert, William Brahan, hombres que lloraban día y noche clamando a Dios, entrégame esta ciudad, entrégame la salma para que Dios tuviera misericordia. William Joseph Simon duró mucho tiempo clamando a Dios para que le entregara la calle de Azusa, para que manifestara un poder poderoso, perdón, para que manifestara una unción poderosa en ese territorio, para que la unción barriera, porque ellos veían como las armas se perdían. Ellos veían como la gente estaban perdidas en los bares, en las drogas, en los jóvenes perdidos, y ellos clamaban a Dios, entrégame esta ciudad, entrégame esta ciudad, entrégame esta ciudad, hasta que no veían el brazo de Dios manifestado ahí, no dejaban de buscar a Dios. Y yo creo, amado, que estamos en el tiempo en donde debemos de volver a tener pasión por las armas. El que tiene pasión por las armas no depende de un púrpito, no. El que tiene pasión por las armas no depende de una oportunidad en una iglesia. El que tiene pasión por las armas no se va a sentir mal porque nadie lo invite. Él dice, mi objetivo es afuera, mi objetivo no es adentro. Y tenemos mucha gente bueno, predicadores, adoradores, pastores, profetas, evangelistas, dándoles sobredosis a gente que ya están sanas, dándoles sobredosis, dándoles medicamentos a gente que están sanas. Y los enfermos no son los de adentro, son los de afuera. Y estamos dando una mala dirección. No es adentro nuestro objetivo porque los de adentro están sanos. Es a los de afuera. Aquel que está perdido diciendo que nadie lo ama, que nadie lo quiere, que nadie lo valora, que su familia le ha dado la espalda. Nuestro objetivo es aquella que está llorando en un aposento porque lo único que quiere es quitarse la vida. Usted me entendió. Su único objetivo es pasar al otro mundo. Nuestro objetivo es aquellos que están llorando día y noche porque el matrimonio se le está arruinando, porque están agobiados bajo el estrés, bajo la depresión, bajo la ansiedad, que no ven una luz al final. Son esa gente que necesitan de Cristo. y ayunamos, oramos, úsame, ábreme, puerta para Estados Unidos, para los países, con que esto no es malo. Esto no es malo. Esto no es malo. Pero para qué pescar en otros lados cuando los peces están cerca. Wow, Dios mío. Para qué ir a pescar a río arriba si en río abajo hay muchos peces. Para qué? Para qué ir para otro lado cuando los que están cercanos se están perdiendo? Para qué? Cuando ya los peces se acaben acá, subimos allá. Pero usted, no lo voy a decir, pero usted sabe cuál es el objetivo, cuál es la clave, cuál es la clave. Esos hombres que se los recomiendo, creo que le hablaba a usted acerca de uno de los videos que le hablaba acerca de los generales de Dios, el libro de los generales de Dios, volumen uno, volumen dos, volumen tres, creo que hasta el siete llega. También le hablaba a usted acerca de la biografía de los grandes hombres de Dios. Y también está la Biblia. Hombres que lloraban, hombres que gemían. Esa gente tenían como dolores de esparto, entregame esta ciudad, hasta que no veían el resultado, no dejaban de orar, no dejaban de clamar. Aprendí eso de esa gente escuchándolo y viendo entrégame, entrégame esta ciudad, las almas se están perdiendo. Llorar, clamar, el mismo Gigi Ávila, un vivo ejemplo. Usted veía prédica de Gigi Ávila, que él hablaba de esto, que él gemía, lloraba por las almas que se perdían. pero, pero, es algo que vemos hoy en día que la gente no entiende que nuestro objetivo es la salma. Jesús iba a predicar a ciudades y le hablaba del reino, sanaba, pero se sintió mal cuando vio demasiado trabajo y pocos obreros, porque no hemos convertido en fariseo y en criba. estamos pendientes a las posiciones y no a las personas. Estamos pendientes a lo que podemos obtener y no a lo que podemos dar. Y Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Amado, quiero que usted entienda esto. Nuestro mensaje esencial es el evangelio del reino. El evangelio consiste en no hablar, el evangelio del reino consiste en no hablar del yo, sino de él. Eso es el verdadero el evangelio. El verdadero evangelio es ese. Entonces, da mucha vergüenza hablar de un ser que sus mayores mensajes no fue dentro de un templo, sino fuera de un templo. Su objetivo principal era los de afuera, pero no hemos convertido en clasista también. Solo le predicamos a lo de nuestra clase a lo de nuestro país, a lo de adentro nada más. Y se le olvida que el evangelio también es para los confines de la tierra. El evangelio no es solamente internamente, sino externamente. y el libro de Romanos capítulo 1 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos que creen, al judío primeramente y también y también al griego. No solo es para el judío, no solo es para el cristiano, no es para el dominicano, no es para el haitiano, no es para el venezolano, para el cubano, para el estadounidense, para el europeo, para el asiático, no, es de todo. El evangelio es de todo, no hay clasismo, no hay clasismo. Aquí Jesús sanaba a todos los enfermos, echaba fuera los espíritus que habían en ellos. Entonces, creo amado que estamos en el tiempo que debemos de abrir los ojos como iglesia. El amor cada día se está enfriando, no estamos matando como perritos y gatos dentro de la casa de Dios cuando el botín Satanás se lo está tomando. Hello. Al final de todo a ti no te van a decir cuánto Bugatti tú tenías, cuánto Mercedes Ben tú tenías, cuánta ofrenda tú tenías, cuánto diezmo tú tenías, al final no es que cuánto view tú tenías, cuántos seguidores tú tenías, no, al final de todo van a decir qué hiciste con el talento que te di, qué fue lo que tú hiciste, qué fue lo que tú hiciste con el talento que yo te di, qué fue lo que hiciste, lo enterraste, enterraste el talento que yo te di, cuál fue el objetivo principal al cual te llamaron, cuál fue, a estar pendiente a lo que dice la gente y no prestar la atención a las almas que se pierden, amado, nuestro objetivo, nuestro objetivo es predicar a Jesucristo, ese es nuestro objetivo, porque muchos se están perdiendo hoy en día y tú quieres unción para figurear, tú quieres unción, tú quieres liderazgo para figurear, cuando el liderazgo es una oportunidad para servir, no para exhibirse, tú quieres tener posición, ser el profeta para que la gente te vean y tú no sabes que ser un profeta es una oportunidad para servir, quieres ser pastor para que la gente sepan que tú eres el mejor pastor y tú no sabes que ser pastor es una oportunidad para servir, y no para exhibirte quieres que la gente te vean te aplaudan y tú no sabes que tú estás ahí es por gracia es por misericordia lo que tú tienes dad por gracia lo que por gracia has recibido y estamos jugando con nuestra salvación y no sabemos que Cristo amado Cristo viene Dios mío Cristo viene amado estos mensajes ya no se predican es probable que tú no tengas tanto like ni tanto view porque estos no son mensajes que a la gente le gustan escuchar no le gustan escuchar y solo los verdaderos hombres y mujeres verdaderamente de Dios son los que se atreven a predicar en medio de lobos porque Jesús habló claramente en Mateo 10 16 es aquí que yo lo envío como oveja en medio de lobos sé pues prudente como serpiente y sencillo como palomas y estamos metidos entre lobos pero debemos proclamar debemos de predicar el evangelio otros tratarán de oye porque otros tratarán de sacarlo pero nosotros tenemos que predicar el evangelio claramente y hablarle a la gente como esté la palabra yo no le voy a maquillar nada a nadie si usted quiere juegue como usted quiere con su salvación con su llamado juegue usted pero mi compromiso con el que está ahí arriba al final ni usted ni nadie me va a salvar de la mano poderosa de Dios quien le ha hecho el frente a un ser tan soberano y tan poder nadie entonces tú estás jugando con tu salvación y estás pendiente a que dice fulano que fulano dijo de mí en el bosque que fue cuanto no amado no no las almas se están perdiendo día y noche se pierden miles a cuanto tú estás salvando hoy miles se están perdiendo hoy se están perdiendo mucha gente y a cuanto de eso tú estás predicando en el evangelio para que se salve a cuanto de eso a cuanto a cuanto le estamos predicando a cuanto le estamos predicando para que puedan aceptar a Jesús a cuanto tú estás presentando que no hay salvación fuera de Jesús a cuanto tú le estás predicando que Cristo puede cambiar tu finanza puede cambiar tu vida puede cambiar tu ministerio puede cambiar tu familia a cuanto tú le estás predicando eso a no tú le estás hablando del éxito material le estás hablando que tiene que empoderarte tiene que motivarte que tu hermano tú lo tienes pisado que el diablo tú lo tienes pisado que fulano no está a la altura a cuanto a eso nos llamó Jesús a que tu hermano tiene que a eso nos llamó Jesús a eso Jesús no nos llamó a eso Jesús nos llamó a predicar el evangelio de salvación para salvación no hay salvación fuera de Jesús el problema el problema es que estamos detrás de los hombres de Dios hoy en día como que ellos son los grandes ellos no son los grandes ellos solo son el objeto que Dios usa como instrumento el hombre providencial es el hombre que reconoce que Dios es el único verdadero y sujeto de la historia y protagonista él sabe que Dios es el único protagonista y que el hombre solo es un objeto en la mano de Dios eso reconoce un hombre que lo que tú tienes es por gracia lo que tú eres hoy es por gracia da por gracia lo que por gracia ha recibido la Biblia está llena la Biblia está llena de mensajes que pueden salvar vida y tú estás hablando de basura que no edifican a nadie la Biblia está llena de mensajes que usted usted lo lee y le cambia la vida y usted está pendiente a basura contenido que no le edifican que no salva a nadie que fulano que ferencejo que está moderno que fulano hijo del diablo amado este libro está lleno de contenido que salva vidas que salva países que salva que salva multitudes de gente este libro y usted llenándole a la gente la cabeza con basura lo que Pablo tenía por basura mucha gente hoy lo tienen por doctorado por teología por doctrina lo que Cristo tenía por basura mucha gente lo tienen hoy como doctrina lo tienen hoy como argumento enriquecedor que hay Padre Eterno cosas desechables queremos ser que son agradables dentro de la casa de Dios amado hay gente que están gimiendo que no saben qué hacer con su vida y caramba dónde estamos nosotros para predicarle a esa gente estamos pendientes a los likes estamos pendientes a lo que dice el pastor que dijo el pastor de mí que dijo la hermana de mí que dijo estamos pendientes a eso a mí me escriben gente a diario y que me siento mal a veces al tener tanta cantidad de mensaje como en Facebook como en Whatsapp y como en otras redes nada más en Whatsapp hay alrededor de más de 5 mil a 6 mil mensajes aún sin responder para que usted entienda lo que lo que me escriben para que me entiendan que porque a veces me tardo un poco y ahora tengo un personal que me está ayudando y estamos haciendo lo más rápido posible de responderle a todos y a veces hay gente que me escriben llorando me llaman mi hermano me quiero quitar la vida no le tengo sentido a la vida he hecho todo por dejar el alcohol he hecho todo por dejar aquello y no puedo mi matrimonio se va a destruir mi matrimonio se va a acabar hello y cuando yo veo eso mi corazón automáticamente se desbarata y tengo que soltar todo y predicarle a ese hablarle a ese del Cristo que salva del Cristo que restaura y 3 minutos después me escribe otra gente y así sucesivamente en mi vida y cuando veo eso digo wow tanto trabajo y pocos obreros tanto trabajo y pocos obreros y usted sabe de lo que yo le estoy hablando usted sabe de lo que le estoy hablando y esto es un mensaje de que usted ponga los pies sobre la tierra ponga sus pies sobre la tierra que Cristo lo llame usted algo serio no algo que usted estará jugando cherchando relajando no amado este libro habla de contenido mejor que salva vida este libro este libro ha salvado países este libro con la palabra que hay de Dios ahí en ese libro y solamente usted tiene que decirle a Dios háblame para yo hablarle a otros ilumíname para yo iluminar a otros pero le estamos predicando a gente que un día aceptaron a Cristo y le queremos dar medicina a gente que ya tienen medicina le estamos sobre medicando le estamos dando gente una sobredosis de Cristo cuando ya lo tienen es gente de nutrida allá afuera que le hace falta el maná del cielo quiero que usted tome conciencia con este mensaje y lo aplique para su vida y recuerde que Cristo viene Dios le bendiga a todos mis hermanos la paz de Dios esté con sus vidas de una manera extraordinaria le invito a que le dé like comparta esto y se suscriba a este canal para que esté pendiente a cada uno de los contenidos que estaremos impartiendo acá shalom para todos mis hermanos y y y y y y y